Decorar iguanas o lagartijas me gusta tanto como hacer peces y hoy les comparto el porqué. Es muy fácil toparse con una de estas. En mi opinión son hermosas y majestuosas. Son un atractivo turístico y hacen parte de mi entorno. Son una especie que habita en la isla y está en peligro de extinción. Ahora se protegen, se prohíbe su casa y comercialización por seis meses del año y a esto se le llama veda. Siluetas de MDF, de madera o de cartón decoradas en diferentes técnicas, mosaico, falso mosaico, brito, vitral, puntillismo, quedan hermosas. Y colgadas en la pared, una, dos o tres, lucen muy bien. Espero te guste. ¡Chao!